Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo sincronizar tus fotografías con el ritmo de la música en un video en CapCop. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Lo primero que vas a hacer es entrar a la aplicación de CapCop, obvio ¿no? Luego le vas a dar a No Proyecto. Una vez ahí, te va a permitir seleccionar fotos y videos. Puedes elegir lo que tú quieras, en este caso voy a utilizar fotos. Eliges la foto que tú quieras. Una vez hayas elegido las fotografías que quieras, simplemente le vas a dar a Agregar. Luego de ahí, le vas a dar a Audio. Luego le vas a dar a donde dice Sonidos. Y ahí vas a elegir la canción que tú quieras. Ya sea exportarla desde el celular o elegirla directamente de las canciones que están previamente existentes en la aplicación de CapCop. Que por lo regular son muy cool. Automáticamente, al que quieres la canción, en la línea de tiempo le vas a dar un toque a la canción. Y va a aparecer una opción que va a decir Corte Paralelo. Le vas a dar y va a ver una opción que dice Agregar Ritmo. Le das y va a crear un circulito. Lo único que tienes que hacer es buscar la fotografía y arrastrarla hasta donde está el circulito. Y donde está el círculo es donde tú vas a poner que se corta la canción. Según tú vayas cruzando el ritmo, tú vas a ir dándole a Agregar Ritmo, Agregar Ritmo, Agregar Ritmo. Y por cada circulito, al final del mismo, tú vas a iniciar o a terminar una fotografía para que ésta vaya quedando con el ritmo de la música según tú quieras simplemente editarla. Cuando tú termines, simplemente le das a Exportar y automáticamente lo bajes. Va a quedar esta canción súper cool con esa fotografía súper riñada y súper sincronizada con la música. Aplica igualmente para video. Cuando tú quieras que se termine el video, tú pones el circulito y ahí mismo va a hacer la transición correspondiente. Y lo demás es simplemente dejar volar tu imaginación para hacer increíble y grandes cosas. Y si te gustó este video, por favor, dale like y comenta qué parte te gustó. Y si sabes otra técnica, por favor, o simplemente comenta porque me encanta leerte por esta vía. Suscríbete si no lo has hecho porque en este canal tengo mucho contenido de tecnología especialmente para ti. No soy la Barbie, tampoco la planta de la rosa, o soy Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.